bienvenidos al canal déjame tu like ve los anuncios y suscríbete y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita gracias por tus comentarios y tu apoyo el conde de montecristo de alejandro dumas tomo quinto capítulo primero nos dirigimos a janina france había salido del cuarto de noactie tan aterrado que la misma valentín tuvo piedad de él vilefort que sólo había articulado algunas palabras incoherentes de que había salido de su despacho recibió dos horas después la siguiente carta después de las revelaciones de esta mañana no podrá suponer el señor noactie de vilefort que sea posible una alianza entre su familia y la me del señor fran de pinay que se horroriza al pensar que el señor de vilefort que parecía conocer los acontecimientos contados esta mañana no le haya avisado antes el que hubiese visto en este momento al procurador abatido por el golpe no hubiese pensado lo que preveía en efecto nunca hubiera creído que su padre llevaría la franqueza más bien la rudeza hasta contar semejante historia es cierto que el señor noactie nunca se había ocupado de aclarar este hecho a los ojos de su hijo y éste había querido siempre que el general que es nel o el barón de pinay había muerto asesinado y no en un duelo leal como se le había demostrado esta carta tan dura de un joven hasta entonces tan respetuoso era mortal para el orgullo de un hombre como vilefort apenas acababa de entrar en su despacho cuando entró en él también su mujer la realidad de franz llamado por el señor noactie había asombrado de tal modo a todo el mundo que la posición de la señora de vilefort que se quedó sola con el notario y los testigos era cada vez más embarazosa entonces la señora de vilefort tomó un partido y salió anunciando que iba a ver lo que ocurría el señor de vilefort se contentó con decirle que a consecuencia de una discusión entre él del señor noactie y el señor de pinay el casamiento de valentín con franz se había desbaratado difícil era comunicar esto a los que esperaban así pues la señora de vilefort al entrar se contentó con decir que el señor noactie tuvo el comienzo de la conversación un ataque apoplejico y que por esta razón el contacto se dilataba naturalmente para después de algunos días esta noticia aunque era falsa causó tal extrañeza después de las dos desgracias del mismo género que los testigos se miraron asombrados y se retiraron sin decir una palabra entre tanto valentín feliz y espantada a la vez después de haber abrazado y dado gracias al débil anciano que acababa de romper de un solo golpe una cadena que ella miraba como indisoluble pidió que la dejase retirarse a su cuarto y noactie le concedió permiso para ello pero en lugar de subir a su cuarto valentín entró en el corredor y saliendo por la puertecita se lanzó hacia el jardín en medio de todos los acontecimientos que acababan de sucederse unos a otros un terror sordo había oprimido constantemente su corazón esperaba de un momento a otro ver aparecer a morrer pálido y amenazador como el aire de ravenswood en el contrato de lucía de la mermur en efecto era tiempo de que llegase a la reja maximilian que había sospechado lo que iba a ocurrir al ver a france salir de cementerio con el señor de billeford que había seguido después de haberle visto salir y entrar de nuevo con albert y chateau renou para él ya no había duda se dirigió a su huerta preparado a cualquier evento y seguro de que en su primer momento de libertad valentín correría en su busca no se había engañado morrer con los ojos arrimados a las tablas de la valla vio aparecer en efecto a la joven que sin tomar ninguna de las acostumbradas precauciones corría hacia donde él se encontraba a la primera ojeada que le dirigió maximilian se tranquilizó a la primera palabra que pronunció ella saltó de alegría salvados dijo valentín salvados repitió morrel no pudiendo creer en semejante felicidad salvados por quien por mi abuelo o amarle mucho morrel morrel juró amar al anciano con toda su alma y este juramento lo pronunciaba con un placer tanto mayor cuanto que desde aquel instante no sólo le amaba como a su amigo sino que le adoraba como a un dios pero cómo es posible preguntó morrel de qué medio se ha valido valentín iba a abrir la boca para contárselo todo pero se acordó de que había en el fondo de todo aquello un terrible secreto que no pertenecía sólo a su abuelo más tarde dijo os lo contaré todo pero cuando cuando sea vuestra mujer esto era poner la conversación en un estado en que morrel accedía gustoso a todo cuanto le pedía a valentín dijo para así que bastante era para un día lo que acababa de saber pero no consintió en retirarse sino después de haber exigido la promesa de que vería a valentín al día siguiente por la noche ésta prometió hacer lo que él quisiera todo había cambiado a sus ojos y seguramente le era menos difícil creer ahora que se casaría con maximiliano que convencerse una hora antes de que no se casaría con frank durante este tiempo la señora de villefort había subido al cuarto del señor noactié que la miró con aquellos ojos sombríos y severos con que acostumbraba hacerlo caballero dijo ella no necesito comunicaros que el casamiento de valentín se ha desbaratado puesto que aquí es donde ha tenido lugar este acto noactié permaneció inmóvil pero continuó la señora de villefort lo que vos no sabéis es que yo siempre me había opuesto a tal enlace y que éste se iba a celebrar a pesar mío noactié miró a su nuera como pidiéndole una explicación ahora que se ha deshecho ese matrimonio por el cual yo sabía la repugnancia que sentíais voy a dar un paso que no podían dar el señor de villefort ni su hija los ojos de noactié preguntaron qué pasó era éste vengo a suplicaros continuó la señora de villefort como la única que tiene derecho a hacerlo porque no reportaré utilidad alguna de ello vengo a suplicaros que devolváis la herencia a vuestra nieta los ojos de noactié permanecieron un instante inciertos evidentemente buscaba los motivos de este paso y no podía hallarlos puedo esperar caballero que vuestras intenciones estén en armonía con la súplica que vengo a haceros si indicó noactié entonces me retiro feliz y llena de reconocimiento hacia vos y saludando al señor noactié se retiró en efecto al día siguiente mandó noactié llamar a un notario se rompió el primer testamento y redactose otro nuevo en el que dejó todos sus bienes a valentín bajo las condiciones de que no las separarían de él algunas personas calcularon entonces que la señorita de villefort heredera del marqués y de la marquesa de mehan llamada de su abuelo tendría algún día 300 mil libras de renta mientras en casa de los villefort se rompía este casamiento el conde de morcer recibió la visita del de monte cristo y para mostrar sus deseos de complacer a danglars se vistió su uniforme de gala de teniente coronel con todas sus cruces y pidió sus mejores caballos luego se dirigió a la calle de show don ten y se hizo anunciar a danglars que en aquel momento estaba efectuando sus pagos de fin de mes no era este el momento más a propósito para encontrar a anclarse en su mejor humor así pues al ver a su antiguo amigo danglars tomó su aire majestuoso y se repantigó en su sillón por ser tan grave por lo general había afectado al contrario un aire risueño y afable de consiguiente seguro como estaba que su primera frase produciría una buena acogida no hizo más cumplido si fue derecho al asunto varón dijo aquí me tenéis mucho tiempo a que no hemos hablado acerca de la palabra que mutuamente nos dimos por ser esperaba que se alegrase la fisonomía del banquero al oír estas palabras pero al contrario volvió ser casi más impasible y frío que antes por esto morcer se detuvo en medio de su frase qué palabra señor conde preguntó el banquero como si buscase en su imaginación la explicación de lo que el general quería decir o dijo el conde vos sois formalista señor mío y me recordáis que el ceremonial debe hacerse en toda regla disculpadme que diantre perdonadme como no tengo más que un hijo y es la primera vez que pienso casarle estoy aún en el aprendizaje vaya veamos ahora y morcer con una sonrisa forzada se levantó hizo una profunda reverencia a danglars y le dijo tengo el honor señor varón de pediros la mano de la señorita danglars vuestra hija para mi hijo el vizconde alber de morcer pero danglars en vez de acoger estas palabras como un favor que morcer podía esperar de él frunció las cejas y sin invitar al conde a volverse a sentar repuso señor conde antes de responderos tengo necesidad de reflexionar de reflexionar repuso morcer cada vez más asombrado no habéis tenido tiempo todavía de reflexionar después de ocho años que hablamos de ese casamiento por vez primera señor conde todos los días están sucediendo cosas que hacen que se renueven las reflexiones pues como preguntó morcer no os comprendo varón me refiero caballero a que hace 15 días nuevas circunstancias permitid dijo morcer es eso una comedia o no lo es quisiera saberlo como la comedia si pongamos las cartas boca arriba no os pido otra cosa habéis visto a monte cristo lo veo muy a menudo dijo danglars con petulancia es uno de mis amigos pues bien una de las últimas veces que le habéis visto le dijisteis que yo era un olvidadizo y que no acababa de tomar una resolución respecto a la boda es cierto pues bien yo no soy olvidadizo ni me falta resolución bien lo veis puesto que vengo a recordaros vuestra promesa danglars no respondió habéis mudado tan pronto de parecer añadió morcer o no habéis provocado esta demanda sino por el placer de humillarme danglars comprendió que si continuaba la conversación en el tono que la había emprendido la cosa no sería muy provechosa para él señor conde dijo debéis estar sorprendido de mi reserva lo comprendo yo soy el primero en lamentarlo pero creed que no puedo menos de obrar así porque circunstancias imperiosas me lo ordenan esas son disculpas mi querido amigo dijo el conde con las que se podría contentar un cualquiera pero el conde de morcer no es un cualquiera y cuando un hombre como él viene a buscar a otro hombre le recuerda la palabra dada y cuando este hombre falta a su palabra tiene derecho a exigir que le den otra razón más convincente danglars era cobarde pero no quería aparentarlo afectó picarse del tono que tomaba morcer y dijo no me faltan razones de peso que vais a decirme que tengo una razón que os convencería pero es difícil decirla sin embargo vos conocéis dijo morcer que yo no puedo contentarme con vuestras razones y lo único que veo más claro en todo esto es que rechazáis mi alianza no señor dijo danglar suspendo mi resolución que es diferente pero no creo que supondréis que yo me he de someter a vuestros caprichos hasta el punto de esperar tranquila y humildemente que os dé la gana resolverlos entonces señor conde si no podéis esperar consideremos nuestros proyectos como nulos el conde se mordió los labios hasta saltarse la sangre y sufría en no poder dar rienda suelta a su furor no obstante comprendido que en tales circunstancias el ridículo estaría de su parte ya había empezado a acercarse a la puerta del salón cuando reflexionando volvió sobre sus pasos por su frente acababa de cruzar una nube dejando en lugar del orgullo ofendido las huellas de una vaga inquietud veamos dijo mi querido danglar nosotros nos conocemos desde hace muchos años y por consiguiente debemos tener algunas consideraciones uno con otro vos me debéis una explicación y quiero saber al menos la causa de esta ruptura entre nosotros sería mi hijo el que no se trata de una cuestión personal del vizconde esto es cuanto puedo deciros caballero respondió danglar con más ironía cada vez y de quién es personal entonces preguntó con voz alterada morcer cuya frente se cubría de validez danglar que espiaba todos sus movimientos no dejó de notar estos síntomas y clavó en él una mirada más tranquila y penetrante que las demás dan de gracia porque no soy más explícito dijo un temblor nervioso que sin duda provenía de una córera contenida agitaba a morcer tengo derecho respondió haciendo un esfuerzo sobre sí mismo a exigir que os expliquéis tenéis algo contra la señora de morcer es acaso porque mi fortuna no es tan considerable como la vuestra es porque mis opiniones son contrarias a las vuestras nada de eso caballero dijo danglar ello sería imperdonable porque yo me comprometí sabiendo todo eso no no tratéis de indagar me avergüenzo yo mismo de lo que está ocurriendo nada tomemos el término medio de la dilación que no es ni un rompimiento ni un compromiso no hay tanta prisa qué demonio mi hija tiene 17 años y vuestro hijo 21 durante el plazo del tiempo mismo os dirá las razones que me impulsan a orar así las cosas que un día le parecen a uno oscuras al siguiente están claras como el agua hay veces en que las calumnias calumnias habéis dicho caballero esclamó morcer poniéndose líbido me han calumniado a mí señor conde no entremos en explicaciones os lo suplico de modo caballero que debo aguantar tranquilamente esa negativa penosa para mí sobre todo caballero sí más penosa que para vos porque yo contaba con el honor de vuestra alianza y un casamiento desbaratado causa siempre más perjuicio a ella que a él está bien caballero no hablemos más dijo morcer y arrojando sus guantes con rabia salió de la habitación danglar recordó que aquella era la primera vez que retiraba su palabra sobre todo habiéndose la dado a morcer aquella noche hubo una larga conferencia con muchos amigos y el señor cabalcanti que había estado constantemente en el saloncito de las señoras salió el último de casa del banquero al despertarse al día siguiente danglar pidió los periódicos al punto se los trajeron se paró tres o cuatro y tomó el imparcial este era el periódico del que bosham era el redactor principal rompió rápidamente la cubierta lo abrió con una precipitación nerviosa pasó desdeñosamente la vista por el artículo de fondo y habiendo llegado a las noticias varias se detuvo con una sonrisa diabólica en un párrafo que comenzaba de esta suerte nos escriben de janina bien bien dijo después de haberlo leído aquí tengo un párrafo acerca del coronel fernan que según toda probabilidad me ahorrará el tener que dar explicaciones al señor conde de morcer casi al mismo tiempo que ocurría esta escena es decir hacia las 10 de la mañana al ver de morcer vestido de negro con su frac abrochado hasta el cuello el paso agitado y grave el semblante se presentaba en la casa del champs elixé el señor conde acaba de salir hace media hora dijo el portero le ha acompañado a baptistín preguntó morcer no señor vizconde llamadle pues quiero hablarle el portero fue a buscar a la ayuda de cámara y al instante volvió con él amigo mío os pido perdón por mi indiscreción dijo el ver pero he querido preguntaros a vos mismo si era cierto que vuestro amo había salido sí señor respondió baptistín para mí también yo sé cuánto gusta mi amo de recibiros y me guardaría muy bien de incluidos en una medida general pero ha salido tiene razón porque tenía que hablarle de un asunto grave crees tú que tardará mucho en volver no porque ha dicho que tenga preparado su almuerzo para las 10 bien voy a dar una vuelta por el champs elixé y a las 10 estaré aquí si el señor conde vuelve antes suplícale que me espere podéis estar seguro descuidad al ver dejó a la puerta del conde el cabriolet de alquiler en que había venido al pasar por delante del paseo de las viudas creyó reconocer los caballos del conde esperando a la puerta de tiro de goset acercose y después de haber reconocido los caballos reconoció al cochero hola está en el tiro el señor conde preguntó morcer a aquel sí señor respondió el cochero en efecto ya había oído al ver muchos tiros regulares desde que se iba aproximando a aquel sitio entró en el jardín se encontraba el mozo perdonad dijo pero el señor vizconde tendrá la bondad de esperar un instante porque philip preguntó al ver que a fuerza del parroquiano de aquel tiro se admiraba de que no le dejasen entrar porque la persona que se ejercita en este momento toma el tiro para él solo y nunca tira delante de nadie ni siquiera delante de vos philip bien veis caballero que estoy a la puerta de mi morada y quien le carga las pistolas su criado un nubio un negro eso es conocéis a ese señor vengo a buscarle es amigo mío o entonces eso es otra cosa voy a pasarle recado y philip llevado también de su curiosidad entró en el tiro un segundo después apareció montecristo junto a la puerta por donde salió philip perdonad que os haya perseguido hasta aquí mi querido conte dijo al ver pero empiezo por deciros que nadie más que yo tiene la culpa me presenté en vuestra casa me dijeron que habíais salido pero que volveríais a las 10 para almorzar yo me pasé a mi vez esperando que fuesen las 10 y mientras estaba paseando vi vuestros caballos y vuestro carruaje eso me hace creer que almorzaremos juntos muchas gracias no se trata de almorzar ahora tal vez almorzaremos más tarde pero en mala compañía voto a qué diablos me estáis contando querido me bato hoy mismo vos que me decís que voy a batirme en duelo si lo entiendo pero porque uno se bate por mil cosas ya comprenderéis por el honor eso es más grave de lo que me imaginaba tan grave que vengo a pediros un favor cual el de que seáis mi padrino entonces eso es todavía más grave no hablemos más de esto y volvamos a casa dame agua alí el conde se subió las mangas de su camisa y pasó al vestíbulo que precede a los tiros y donde los tiradores solían lavarse las manos entrad señor vizconde dijo filid en voz baja veréis algo bueno morter entró en lugar de hitos la tabla estaba llena de cartas de lejos morter creyó que era un juego completo había desde el as hasta el 10 dijo albert a que jugáis dijo el conde estaba terminando una jugada como si como veis no había más que ases y doces pero mis balas han hecho tres es cinco siete ochos nueves y dieces albert se acercó en efecto las balas con líneas perfectamente exactas y distanciadas iguales habían reemplazado los signos ausentes agujereando el cartón en el sitio en que debiera estar pintado al dirigirse a la plancha morter recogió también dos o tres golondrinas que habían tenido la imprudencia de pasar por delante del conde y que éste mató implacablemente diablo exclamó morter que queréis mi querido vizconde dijo monte cristo enjugándose las manos en una finísima toalla que le trajo alí en algo de consumir mis ratos de ocio pero vámonos los espero ambos subieron al carruaje de monte cristo que los condujo en pocos instantes a la casa número 30 monte cristo condujo a morter a su gabinete y le mostró un sillón ambos se sentaron ahora hablemos con toda calma y sosiego dijo el conde bien ves que estoy perfectamente tranquilo con quién vais a batiros como xan uno de vuestros amigos con los amigos es con los que se bate uno siempre dadme al menos una razón tengo una que os ha hecho en su periódico de ayer hay pero no leed vos al ver mostró monte cristo un periódico en que se leían estas palabras nos escriben de janina hemos llegado a conocer un hecho importante ignorado hasta ahora o al menos inédito los castillos que defendían la ciudad fueron entregados a los turcos por un oficial francés en quien el visir alí teberín había depositado toda su confianza este oficial se llamaba fernan y bien preguntó monte cristo qué es lo que os sorprende en ese párrafo qué es lo que me sorprende sí que os importa que los castillos de llanina hayan sido entregados por un oficial llamado fernan me importa puesto que mi padre el conde de morcer se llama fernan y vuestro padre servía alí pachá es decir combatía por la independencia de los ciegos esa es precisamente la calumnia a vizconde hablemos razonablemente no es otro mi deseo decidme quién diablo sabe en francia que el oficial fernan es el mismo conde de morcer y quien se ocupa ahora de llanina que fue tomada en 1822 o en 1823 según creo ahí está precisamente la perfidia ha dejado pasar tiempo para salir ahora con un escándalo que pudiera empañar una elevada posición pues bien yo heredero del nombre de mi padre no quiero que sobre él haya ni aún la sombra de una duda voy a mandar a bosham cuyo periódico ha publicado esta nota dos testigos y la redactará bosham no la redactará entonces nos batiremos no no os batiréis porque responderá que tal vez había en el ejército griego 50 oficiales que se llamasen fernan a pesar de esa respuesta nos batiremos quiero que esto desaparezca mi padre un soldado tan noble una carrera tan ilustre o bien pondrá estamos seguros de que este fernan nada tiene que ver con el conde de morcer cuyo nombre de pila es también fernan quiero que se retracte de una manera más completa no me contentaré con eso y vais a enviarle vuestros padrinos si haréis mal lo cual quiere decir que me negáis el favor que venía a pediros a ya sabéis mi teoría respecto al duelo creo haberlos dicho en roma no os acordáis esta mañana hace un momento se encontré en una ocupación que está poco en consonancia con esa teoría porque amigo mío vos comprenderéis que algunas veces es menester salir de sus casillas cuando se vive con locos es preciso también aprender a ser insensato de un momento a otro algún calavera aunque no tenga más motivo para buscar camorra que el que tenéis vos para buscarse la bocham puede venirme con cualquier necedad enviarme sus testigos o insultarme en público pues bien tengo que matar a ese calavera a luego también vos os partiríais naturalmente pues bien entonces por qué queréis que yo no me bata no digo que no os batáis sino que un dolor es cosa muy grave y de reflexionar y él ha reflexionado para insultar a mi padre si no ha reflexionado y os lo confiesa no debéis atentar contra él o mi querido corte sois demasiado indulgente y vos demasiado riguroso veamos yo supongo escuchad con atención yo supongo no os vayáis a enojar por lo que voy a deciros escucho supongo que el hecho sea cierto un hijo no debe nunca admitir semejantes suposiciones sobre el honor de su padre o dios mío estamos en una época en que se admiten tantas cosas eso es precisamente el efecto de la época y pretendéis reformarla si por lo que a mí respecta ojo dios mío buen reformista haríais amigo mío no lo puedo remediar sois inaccesible a los consejos que os dan de buena fe no cuando proceden de un amigo que es que yo lo sea vuestro sí pues bien antes de enviar a vos sean vuestros padrinos informados de quién o de hay por ejemplo mezclaren todo esto a una mujer y que podrá hacer decir que vuestro padre no tiene nada que ver con la derrota o con la muerte del suyo o deciros la verdad si por casualidad vuestro padre hubiese tenido la desgracia yo os he dicho mi querido conde que no podía admitir esa suposición entonces rehusáis ese medio lo rehúso absolutamente absolutamente oíd entonces mi último consejo bien pero que sea el último no queréis oírlo al contrario os lo pido no enviéis a vos sean vuestros padrinos como y vos mismo a buscarle eso va contra la costumbre ese duelo nada tiene que ver con los comunes veamos y por qué debo ir yo mismo porque de ese modo el asunto quedará entre vosotros dos explicaos si vos ya me está dispuesto a retractarse preciso es dejarle el mérito de la buena voluntad no por eso dejará de hacer lo que le parezca si por el contrario entonces será tiempo de revelar el secreto a los dos extraños no serán dos extraños serán dos amigos los amigos de hoy son enemigos mañana o como dígalo bosham así pues así pues os recomiendo prudencia y me aconsejáis que vaya yo mismo a buscar a bosham si solo solo cuando se quiere obtener algo del amor propio de un hombre es preciso salvar a ese amor propio hasta la apariencia del sufrimiento me parece que tenéis razón gracias a dios iré solo escuchad creo que mejor haríais en no ir ni solo ni acompañado pero eso es imposible hacer lo que os digo os tendrá más cuenta pero en este caso veamos si a pesar de todas mis precauciones llega a efectuarse el desafío me serviréis de testigo mi querido vizconde dijo montecristo con una gravedad extremada ya conoceréis que en todo estoy pronto a serviros pero lo que me pedís sale ya del círculo de lo que puedo hacer por vos porque quizás un día lo sabréis pero mientras tanto dispensadme es un secreto está bien elegiré a france y chateau no perfectamente france y chateau no son muy a propósito para el caso pero en fin si me vato me daréis una la sección cita de espada o de pistola no eso también es imposible o qué singular sois o que nada queréis mezclaros en nada absolutamente no hablemos entonces más de ello adiós con te adiós vizconde morcer tomó su sombrero y salió a la puerta encontró su cabriolet y conteniendo cuanto pudo su cólera se hizo conducir a casa de bosham que estaba en la redacción entonces al ver se hizo conducir allí bosham estaba en un salón sombrío y oscuro como suelen ser las redacciones de periódicos anunciaron lea al ver de morcer dos veces se hizo repetir el anuncio y mal convencido a un grito entrad al ver entró bosham lanzó una exclamación de sorpresa al ver a su amigo atravesar por entre los papeles y pisotear con la torpeza hija de la poca costumbre que tenía los periódicos de todos tamaños que cubrían no el pavimento sino la mesa en que estaba escribiendo por aquí y por aquí mi querido al ver dijo presentando al joven qué es lo que os trae por acá venís a almorzar conmigo veamos buscar una silla mirad allí hay una junto a aquel geranio que es lo único que recuerda que hayas hojas en el mundo además de las de papel bosham dijo al ver vengo a hablaros de vuestro periódico vos morcer que deseáis deseo una rectificación una rectificación respecto a que al ver pero sentados gracias respondió al ver por segunda vez y con un ligero movimiento de cabeza vamos explicados una rectificación sobre un hecho que ataca el honor de mi familia vamos y como se han sorprendido que he hecho me parece que no sé para lo que os han escrito de janina de janina si de janina no os hagáis el ignorante palabra de honor que nada sé batistín un número de ayer gritó bosham es inútil traigo el mío en el bolsillo bosham leyó nos escriben de janina etcétera 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 ya podéis ver que el hecho es grave dijo morcer así que bosham hubo leído ese oficial es pariente vuestro preguntó el periodista sí dijo al ver sonrojándose pues bien que queréis que haga por serviros dijo bosham con dulzura quisiera que retractaseis este hecho mi querido bosham bosham miró al ver con una atención que anunciaba seguramente mucha bondad veamos dijo es cosa de tomarlo despacio porque esa retractación es siempre asunto de gravedad sentados voy a leer otra vez estas tres o cuatro líneas al ver se sentó y bosham volvió a leer las líneas acriminadas por su amigo con más cuidado que antes ya lo veis dijo al ver con firmeza y hasta con sequedad en vuestro periódico se ha insultado a un miembro de mi familia y exijo una retractación exigís sí exijo una retractación permitidme que os diga mi querido vizconde que vuestro lenguaje no es parlamentario no trato de que lo sea replicó el joven levantándose quiero la retractación de un hecho que habéis anunciado ayer y la obtendré sois bastante amigo procedido al ver apretando los dientes viendo que bosham empezaba a levantar la cabeza con aire desdeñoso sois bastante amigo y por lo mismo supongo que me conoceréis suficiente para comprender mi tenacidad en semejante caso con palabras como las que acabáis de decir morcer conseguiréis hacerme olvidar que soy amigo vuestro como decís pero veamos no nos enfademos o dejémoslo para más adelante sepamos quién es ese pariente que se llama fernan es mi padre nada menos dijo al ver el señor fernan mondego conde de morcer un veterano que ha visto 20 campos de batalla y cuyas cicatrices se trata de cubrir con fango impuro de vuestro padre replicó bosham la cosa ya cambia ahora comprendo vuestra incomodidad querido al ver volvamos a leer y leyó otra vez la nota deteniéndose a cada palabra pero en donde veis preguntó bosham que el fernan del periódico sea vuestro padre en ninguna parte pero lo verán otros y por eso quiero que se desvienta el hecho al oír la palabra quiero bosham levantó la vista para mirar a morcer pero bajándola al instante se quedó un momento pensativo desmentiréis este hecho no es verdad repitió morcer con una cólera que iba en aumento y que preocupaba y que procuraba reprimir si respondió bosham está bien dijo al ver pero después de que me haya cerciorado de que es falso como si la cosa merece la pena de que se aclare y yo la aclararé y que tenéis que aclarar dijo al ver fuera de sí si creéis que no es mi padre decirlo sin rodeos y si por el contrario creéis que es de él de quien se trata explicadme los motivos que para ello tenéis bosham miró al ver con esa sonrisa que le era peculiar y que sabía adaptarse a todas las pasiones caballero repuso puesto que ya debemos tratarnos así si habéis venido a exigirme una satisfacción debíais haberlo hecho desde el principio y no haberme hablado de amistad y de otras cosas ociosas como las que tengo la paciencia de hoy desde hace media hora sepamos es por este terreno por el que debemos marchar en lo sucesivo si en el caso de que no retractéis la infame calumnia entendámonos y dejemos a un lado las amenazas señor albert mondego pizconde de morcero no acostumbre a sufrir las de mis enemigos y con mucho más motivo de mis amigos es decir que tenéis formal empeño en que desmienta el hecho acerca del general fernán hecho en que bajo mi palabra de honor aseguro no haber tenido parte si lo quiero dijo al ver cuya mente empezaba a extraviarse si lo cual nos batiremos continuó bosham con la misma calma si repicó al ver levantando la voz pues bien dijo bosham ahí va mi contestación yo no he insertado ese hecho ni lo conozco pero con vuestra conducta me habéis llamado la atención acerca de él subsistirá pues hasta que sea desmentido o confirmado por quien corresponda caballero dijo al ver levantándose tendré el honor de enviar mis padrinos discutiréis con ellos el sitio y las armas está bien y esta tarde si os parece o mañana a más tardar nos veremos no no estaré en el campo cuando deba estar y me parece estoy en mi derecho toda vez que soy el provocado y me parece digo que todavía no ha llegado la hora sé que sois buen espadachín mientras que yo manejo medianamente la espada de seis blancos soléis quitar tres poco más o menos me sucede a mí sé que un desafío entre nosotros sería un desafío formal porque vos sois valiente y yo lo soy también no quiero pues exponerme a mataros o a que me matéis sin fundado motivo ahora voy a preguntaros a vos categóricamente insistirse en conseguir esa redactación hasta el extremo de matarme si no la hago a pesar de haberos dicho a pesar de repetiros y asegurarnos bajo mi palabra de honor que no conocía el hecho y a pesar en fin de declararos que nadie que no sea un visionario como vos puede reconocer al señor conde de morcer bajo ese nombre de fernan este es mi empeño pues bien señor mío consiento en darme de estocadas con vos pero quiero tres semanas dentro de tres semanas me encontraréis para deciros si el hecho es falso y lo retracto o bien si el hecho es cierto y desenvaino la espada o saco las pistolas de la caja lo que vos elijáis tres semanas es que vamos a ver pero tres semanas son tres siglos durante los cuales estaré deshonrado si hubieseis seguido siendo mi amigo os habría dicho paciencia amigo mío pero os habéis hecho mi enemigo y os digo que me importa está bien dentro de tres semanas dijo morcer pero expirado ese plazo no habrá dilación ni subterfugio que pueda dispensarlos caballero al ver de morcer repuso bochán levantando no puedo arrojaros por la ventana hasta tres semanas es decir en 24 días y hasta esta época no tenéis derecho para insultarme estamos a 29 de agosto hasta el 21 de septiembre hasta entonces creedme y es un consejo de caballero el que voy a daros escusemos los ladridos de dos perros encadenados a larga distancia uno de otro y saludando con gravedad al joven bochán le volvió la espalda y entró en la imprenta al ver se vengó en un montón de periódicos que dispersó a latigazos después de lo cual se marchó no sin haberse encaminado antes dos o tres veces hacia la puerta de la imprenta mientras al ver fustigaba el caballo de su gabriolet vio al atravesar el boulevard a morrel con la cabeza erguida pasaba por delante de los baños chinescos viniendo por la puerta de saint martin y encaminándose hacia la madeleine ah dijo suspirando y hay un hombre feliz casualmente al ver no se equivocaba ah